Vamos a convocar a quien está en representación y es responsable de la librería de la paz al señor Rubén Vizeglia. Dirigirá la palabra a los presentes. Buenas noches. En nombre de librería de la paz quiero saludar al intendente, a Martín Nascúa, a su equipo de gobierno, al viceintendente, a todos los trabajadores de la municipalidad librense que hacen posible pasar estas horas preparativas para la inauguración de una feria, el acarreo de libros, de muebles, para que este espectáculo cultural, la segunda edición de Cultura en las Fronteras, sea un éxito rotundo como en su primera edición. Quiero saludar a los escritores, quiero saludar a toda la cultura activa librense que hace posible esta feria, como así también se mencionó y un abrazo fraterno a nuestros hermanos brasileros que compartimos esta región, tan soñada como una única nación, una América libre que va a salir adelante de tantas crisis que nos toca pasar hoy en día. Por eso no es casual estar en una feria del libro y el apoyo social, popular, institucional que tiene la feria porque hay una frase muy sabia que dice que cuando se siembra cultura se cosecha futuro y creo que todos estamos aquí en pos de una sociedad participativa, democrática, que el conocimiento y los libros lo logra. Nosotros en esta organización estamos muy orgullosos porque sabemos que a partir de esta feria del libro tiene características locales, características librense, pero sobre todas las cosas hay un acceso al libro a partir de subsidios y promociones que si tendríamos que ver que muchas ferias del libro tienen costos de entrada y acá es gratuita, que en muchos lugares para acceder a una feria del libro hay que pagar un estacionamiento y acá no, que desde aquí tenemos precios de la centralizada figura cultural de Buenos Aires pero con un 30, un 50, un 70% de descuento y de subsidios para que eso sea posible y todos puedan participar de esta gran fiesta de la cultura, pero no solamente con un acceso gratuito sino garantizándole también el consumo dentro de esta feria del libro. Quiero brindar por la diversidad, por la pluralidad que en esta feria del libro puede acceder todos los lectores y asiduos a las ferias, a las diferentes actividades culturales, a los diferentes stands que se han desarrollado aquí mismo para poder brindar una feria integral desde los derechos humanos, desde la participación de niños, como así también una lectura académica como recreativa. Todos están incluidos en esta hermosa feria del libro que se hace, la frontera, la feria de las culturas y bueno, un saludo muy enorme porque en este momento la librería de la paz está haciendo una feria paralela en la ciudad de San Martín Chaco junto a ustedes. Quiero saludar a todos mis compañeros de trabajo, a mi socia Perla Mendoza, a todos aquellos que de alguna forma de diferentes lugares están aportando para que esto pueda ser un polo cultural atractivo y que realmente nosotros nos sentimos muy orgullosos. También quiero comentarles que nuestro trajinar de empresa de 30 años que estamos festejando en el 2019, esta política de feria, lejos de hacernos una empresa que busca monopolizar, sino una empresa muy por el contrario, de inversiones, de invertir en la industria cultural y por eso estar presente con 14 sucursales en todo el Nordeste y cuatro de ellas inauguradas este último año yendo para atrás, un interanual, porque nosotros somos empresa de riesgo, de inversión y en este año con muchas dificultades hemos apostado al trabajo, a la edición del libro y por eso el éxito que nuestra empresa puede tener en momentos difíciles. Una noticia más para festejar con todos ustedes, el criterio social de nuestra empresa ha sido premiada y ni más ni menos que representaremos los libros argentinos de nuestra nación, una empresa del Nordeste, Libería de la Paz, en la feria del libro que se va a hacer del 6 al 16 de febrero en La Habana, Cuba. Vamos a ser los responsables de tener todos los libros argentinos que se venderán a mitad de precio porque hemos hecho una cadena de subsidios y una solidaridad internacional. Nosotros vamos a seguir desarrollando nuestra actividad cultural ahora más que nunca porque estamos convencidos de ello y queremos brindar y celebrar esta segunda feria y por muchas más. Muchas gracias. Siguiendo las palabras del escritor Gabriel García Márquez, la cultura es el aprovechamiento social del conocimiento. Pretendemos dar lugar a la construcción de espacios académicos que permitan el desarrollo de características tradicionales y culturales en cada uno de los ciudadanos libreños. A continuación, escucharemos a la directora de Educación de la Municipalidad de Paso de los Libres, Magister Martelli Natalia. Gracias. Buenas noches. En principio agradecer la presencia de cada uno de ustedes en este espacio, un espacio académico que permite lo que decían los voceros anteriores. Esta construcción de los conocimientos también nos permite a cada uno de nosotros transformar el mundo, transformar los sueños en realidad y eso es lo que desde la gestión venimos tratando de hacer y con eventos como este, eventos culturales, eventos educativos. La idea central está en cumplir con cada una de las metas que nos propusimos. Una de ellas es esta, transformar a partir de los conocimientos, a partir de actividades, de eventos culturales, educativos, que transforman a la sociedad y generan un desarrollo también, un desarrollo social, un desarrollo económico, un desarrollo en progreso para nuestra ciudad que cada vez va creciendo más y por qué no crecer no solamente desde lo urbano, sino también desde los conocimientos. Agradecer a los escritores, a cada uno de los escritores que se van a hacer presente, que con mucho esfuerzo se han sumado a esta propuesta, a los músicos, a cada una de las personas que dirige ciertas instituciones que nos están acompañando y también agradecer al equipo de trabajo, un equipo magnífico que montó todo esto para que hoy nosotros podamos disfrutar. Así que sean bienvenidos y vamos a disfrutar, a crecer juntos en conocimientos. Gracias. Desde la gestión municipal del señor intendente de Pasos de los Libres, Martina Cuba, se pretende crear espacios que posibiliten construir en conjunto una puerta de entrada al libro, a la lectura, a la cultura, al teatro, al espectáculo de prestigio, entre muchas otras dimensiones que concentran varias actividades destinadas a la población de Pasos de los Libres. Vamos a escuchar las palabras relativas a este evento del señor intendente municipal, doctor Martín Acura. Buenas noches a todos. verdaderamente acá se ve el marco importante e interesante que se ha generado a través de este evento cultural y literario. Decirles que volvemos a repetir este evento que para nosotros fue quizás, no quizás, fue una promesa de campaña y es una política de Estado, como nos propusimos recuperar la Feria del Libro y lo estamos haciendo. Todos sabemos la situación de crisis que está viviendo nuestro país, nuestra provincia y, lógicamente, nuestra ciudad. De igual forma, nosotros pusimos todo el énfasis y quisimos desarrollar nuestra Feria del Libro porque entendemos que esta recuperación que estamos logrando entre todos este espacio cultural y literario tiene que ser y tiene que llegar para quedarse y para que nunca más se deje de realizar este evento. Porque este evento, y también quiero aclarar aquí un par de cuestiones, si bien hoy estamos inaugurando nuevamente lo que es la segunda edición de la Feria del Libro de la Cultura de la Frontera, todos sabemos que nuestra ciudad ha tenido una tradición también en este tipo de eventos, pero la habíamos perdido. Decimos segunda edición, sin desconocer, por supuesto, y con todo el respeto que se merece al trabajo enorme que han hecho otros libreños en ediciones anteriores y que han permitido precisamente que este evento tenga el marco que tiene hoy. Gracias a ustedes y gracias a la gente y gracias a la tradición que este evento ha adquirido. Decimos segunda edición porque incorporamos conceptos como la frontera, como el concepto internacional, como el concepto de Nación Pampa y también cuestiones de público acceso no solamente al evento, sino como bien decía el representante de Lebería de la Paz, al producto, a lo que son los libros. Decirles que cuando uno dice y no se cansa de repetir y entiende de que el Estado debe ser una herramienta y un instrumento posibilitador de derechos, es precisamente decir esto lo que estamos haciendo. es nuestro deber como municipio darle la posibilidad a nuestra gente tener el acceso al conocimiento, a la cultura, a la literatura y con ello a la libertad. El conocimiento nos da poder pero más que nada nos hace libres y es nuestra obligación darle esa posibilidad a nuestra gente. Quiero comentarles también algunas cuestiones que por ahí no se saben. Este edificio, este lugar que todos conocemos lo que somos aquí de Paso de los Libres, el CES número 22, sabemos que es un edificio provincial. Quiero agradecer al gobernador de la provincia que gentilmente nos ha cedido y nos ha prestado el lugar de acuerdo al formato que nosotros estamos presentando en la Feria del Libro es el lugar adecuado y quizás el único lugar que tenemos en nuestra ciudad para poder presentar el concepto de feria y de eventos culturales que hoy estamos presentando y que vamos a seguir presentando para siempre. Ojalá que así sea. Quiero agradecer por eso digo al gobierno provincial y a su gobernador, a nuestro gobernador, quiero agradecer a los encargados del CEF que en todo momento se han puesto a disposición pero también quiero decirles que nosotros recién pudimos acceder al edificio el miércoles a la noche porque este lugar tiene una enorme vida deportiva y tiene un calendario y tiene agendas con las escuelas que solamente pudieron prestarnos este lugar el miércoles a la noche lo que quiere decir que estuvimos 48 horas y un poquito más solamente ese tiempo para poder armar ese evento y es por eso que quiero hacer un especial agradecimiento y reconocimiento a todos aquellos compañeros trabajadores de las distintas áreas de nuestra municipalidad y que ya que demoramos un poco quiero pedirles por favor que vengan acá porque no es justo que solamente el intendente esté acá llevándose de alguna forma los aplausos sino que todos entre todos lo hemos hecho posible quiero contarles que vengan todos que vengan todos los que han participado en la organización quiero decirles que esta gente está muchos de ellos casi sin dormir trabajaron de corrido pasen acá vengan a acompañar trabajaron de corrido y por supuesto saben lo que significa dejar su casa dejar su familia para que nosotros podamos disfrutar de este evento cultural y literario que quizás como dije como soy reputado eso digo quizás pero estoy convencido que es el más importante de la provincia de acá estoy viendo al intendente de Bonplan a su vice intendente que quiero agradecer también el acompañamiento a las autoridades por supuesto a las fuerzas que siempre nos acompañan a todos los eventos que tenemos y en definitiva al pueblo libreño al pueblo general que siempre también acompaña todos los eventos que organiza este municipio de nada sirve hacer todo esto si ustedes no vienen gente así que agradecido el corazón y nos queda decir nuevamente a ustedes gente gente linda gracias gracias de corazón quiero también para terminar yo no preparo los discursos yo voy diciendo lo que me sale y lo que siento pero no quiero dejar de recordar y agradecer también a la compañera y amiga Eugenia Grasivich y al compañero y amigo Sebastián Marrientos que también ha colaborado y ha trabajado mucho para que esto sea posible muchísimas gracias a todos gracias por la presencia y a disfrutar este espacio cultural y literario que es nuestro y va a seguir para siempre siendo de paz en los libros muchas gracias ¡Trenco de sapobalhado jeitón de jabareté! ¡Trenco de sapobalhado, 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 jeitón de jabareté! ¡Suscríbete al canal! 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 Y en la flor de jardín El pueblo chico, la gente pobre El crucifijo, la vela al santo por sus favores La tierra ajena, el olvido enorme La curandera curando el alma de sin sabores ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Piense que no he de olvidarme lo que aprendí Los nubarrones negreando el cielo A puro ruedo ya anunciando que hablamos cero Pero si viene del sur el viento Habrá limpiado la tardecita y saldrá el lucero Por allá Por aquí La vida transcurre oliendo flores jardín ¡Bravo! 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 La negra ologia Canta de afragos frijoles Deja la boca que caja el vino Paraná Y vuelve al agua Donde la luna olvidó Su blanco parte al pasar La negra ologia Canta de afragos tristes canciones En guaraní En guaraní Su voz repite Viejas historias Sobre mi pueblo Que nunca oí La negra ologia Sobre el secreto Sobre el secreto De cada piedra De este lugar Un golpe de frío Tambor de la agua Negras las manos Negras las penas Negro el cantar La negra ologia La negra ologia La negra ologia Diz que su abuelo Fue arrodado En ese rincón Y que su padre Con la aparición alta Mirá No fue ese alto La madre india La negra Le hablo del pueblo De lujo Mares En guaraní Marche de luna Negra del alma La misma historia Contame a mí Mientras te rima sobre el remoleno me echó del río para lavar En torta de agología, de negra agología Colqueando fuerte el avión del agua una vez más Mientras te inclina sobre el remoleno me echó del río para lavar En torta de agología, de negra agología Colqueando fuerte el avión del agua una vez más Colqueando fuerte el avión del agua una vez más Y se convirtió ella sin saberlo en la primera maestra que yo tuve Siempre me quise parecer a ella porque ella cantaba historias de su lugar Y yo también siempre quise contar historias de nuestro lugar, de mi lugar Para que se conociera como somos, como vivimos, como soñamos, como pensamos Voy a cantarles ahora un chabomé también relativamente nuevo Que se llama Florentina Y que una vez más, porque mucho ha atravesado mi canción El desarraigo, ¿no? Lo que sentimos cuando nos vamos a vivir tan lejos Y lo que llevamos adentro de la valija Serán las cosas que necesitamos para vivir Pero lo que no llevamos nunca No entran en la valija los recuerdos, las emociones Pero lo que nos abríe, nos sostiene cuando estamos lejos Es precisamente la música de nuestro pueblo Entonces, este chabomé cuenta un poco de esa historia de la Florentina Ahí va Florentina riega el árbol de la ciudad Trabajando Riega el árbol de la ciudad Riega el árbol de la ciudad Riega el árbol de la ciudad Paso a paso Con sus sueños Trabajando Y un chabomé Para acordarse De su lugar A cada instante Y un chabomé Para acordarse De su lugar A cada instante Más 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 Todo Lo Que Gana Lava Y Cose Cose Y Ría Abajo Noche Arriba Trabajando La soledad no cuesta tanto Cuando hay amores esperando Y no llámame, ay, para encontrarse De su lugar, a cada instante Y no llámame, ay, para encontrarse Cuando hay amores esperando Cuando por el alma pega el grito